Estamos celebrando la fecha internacional del Día de las Manos Rojas, que es el Día Internacional contra el Recloramiento Forzado de Menores, Niñas y Adolescentes. Afortunadamente tenemos el apoyo de los rectores y directores, entes educativos como tal, para poder llegar a todos estos menores. Bueno, en este colegio la cantidad de estudiantes que se tiene son 600, todos van a hacer pertenecer o participar en el evento como tal. A los 600 estudiantes del colegio. La verdad me parece que es muy maravilloso y es muy útil, ya que con eso pueden prevenir muchas situaciones trágicas que no queremos que pasen. Hay algunos que yo conozco que se han metido jóvenes a las drogas, roban muchas bobadas y yo pienso que es muy necesario que hagan eso para intervenir primero con esos muchachos para que los coloquen más rectos y sean más cuidadosos con sus decisiones en el futuro. Entre mayor información, pues por lo menos... Sí, me parece muy importante, tengo entendido que esto es a nivel mundial y pues es la primera vez que lo vemos aquí en nuestra institución y aquí en Castanare y es muy importante porque hay muchos muchachos que ellos no están enterados de ese reclutamiento forzoso, se puede decir, que no se puede decir que es libre, pero entonces con esto les va a quedar un poquito más claro de que digan no a esos reclutamientos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!